¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, así es muy importante, agradecidos con la vida, con Dios y con este tipo de empresas, que como lo dicen, inició muy pequeña, pero ahora ya es una realidad dentro de la lucha libre, gracias a estas empresas seguimos con trabajo, no solamente yo, mis compañeros, mascareros, medios, y mucha gente que vivimos de este deporte, y pues seguimos enfrentando a nuevo talento, bien talento extranjero, ahora tiene una asociación con Estados Unidos, y pues por qué no estar también presente ahí, representando a México, en Canadá y en Estados Unidos. Los Bad Boys internacionales, ¿no? Sí, es lo que buscamos, ¿no? Creo que hemos picado piedra y ahorita nos encontramos, gracias a la gente que nos ha puesto en ese lugar, y pues aquí estamos, ¿no? Para lo que se ofrezca, los Bad Boys siempre presenten los mejores eventos. Muchas gracias. Muchas gracias.